Apasionado Apasionado yo vivo en la vida Abandonado por una mujer infiel Mientras yo viva en el mundo y no muera Nunca en la vida la vuelvo a querer Ay, no fue verdad Lo que a mí me prometió Todo fue una falsedad Falsa moneda, ¿con qué me pagó? Hacemos cuenta que fuimos basura Vino un remolino y nos levantó Y al mismo tiempo de andar en la altura El mismo viento nos desapartó Ay, no fue verdad Lo que a mí me prometió Todo fue una falsedad Falsa moneda, ¿con qué me pagó? Falsa moneda Falsa moneda Falsa moneda Falsa muestra Falsa moneda Falo me pulé Falsa moneda